Saludos compañeros de Tatui Televisión a todo el equipo por este aniversario número 12 y el agradecimiento no sólo de mi parte sino de todo el equipo de la librería mediática y TV Lecturas. Ustedes son para nosotros un medio referencial, no solamente porque revisamos sus materiales para estar al día de lo que ustedes producen, sino porque también los hemos utilizado por la generosidad de ustedes para diversos programas en la librería mediática. Así que adelante, sigan siendo un bastión comunicacional allá en Mérida para Venezuela, para el mundo y un saludo también de Paisana porque nosotros somos de Mérida y nos enorgullece que un equipo tan entusiasta está haciendo tan buena televisión. Felicidades, feliz aniversario número 12 a Tatui Televisión. Soy Marencira Matute.